estimados cómo les va buenas tardes y ahora recién les mostré unas fuentes valvulares y quería mostrarles qué es lo que sucede porque es lo que pasa cuando digo que tardan en arrancar un poquito en tardan en calentar las válvulas y bueno acá es una simulación sólo acá lo que puse es una válvula estos 750 o más o menos es una válvula digamos de 100 100 watts digamos un amplificador entero no fíjense acá tenemos 220 volts que es la entrada un tomador de 10 a 10 porque es un de 2220 lo rectificamos con cuatro diodos común y corriente un puente rectificador yo acá puse un tester acá pues una estencia de drenaje siempre hay que ponerla para que estos capacitores cuando se desconecte la tensión no queden cargados y más como son de alta tensión no porque todo esto y doscientos y pico de voltios acá 300 por lo menos entonces cómo cómo podemos comprobarlo miren esto yo voy a encender ahora el amplificador ven acá hay 309 volt o sea 220 por raíz de 2 más o no a 309 más o no está bien yo mido acá y tenemos este voltaje y miren el rizado es perfecto ven tenemos un rizado hermoso yo acabo de encender el amplificador recién y como les dije las válvulas están frías tardan unos segundos 10 20 30 segundos en calentar entonces yo lo que hice es poner acá una llave de encendido miren lo que va a pasar yo le doy a la barra espaciadora ahí se encendió la válvula se calentó ven está emitiendo 110 watts de potencia un amplificador hermoso con cuatro válvulas no se escate 88 algo así hermoso miren el rizado brutal que apareció y lo que sucedió acá cayó el voltaje entienden lo que digo yo abro la válvula y el voltaje vuelve a 309 o sea cuando la enciendo fíjese que caen 20 voltios bueno eso es inevitable eso es lo que yo decía que si este capacitor llega a estar si esto el voltaje es más alto suponer que me 220 volt son 350 que es bastante común en válvulas grandes digamos acá tenemos un voltaje bastante alto vamos a cerrar esto fíjense tenemos 500 voltios casi acá y cuando el amplificador enciende lo encendemos ven fíjese que yo toco la barra espaciadora y se enciende comienza el rizado y de 500 voltios que se cayeron a 460 como solemos para solventar este problema del rizado hay dos maneras colocando mucha más capacidad pero en vez de este filtro pico como yo hice acá con una resistencia se puede hacer con un inductor miren lo que sucede vamos a buscar acá inductores y todo el común no pero al trabajar con potencia necesitamos un inductor que sea grande yo diría no sé 10 en ríos por ejemplo que es uno como les mostré un transformador citó que tiene este tamaño es un transformador digamos que tiene un aspecto fíjense en lo que sucede desapareció la duración ven fíjense cómo ha disminuido la duración prácticamente es nula o sea y no puse grandes capacitores y dejé los mismos solamente puso un inductor y esto es perfecto fíjense el filtrado maravilloso que logra ahora en amplificadores valulares se puede hacer un inductor porque la corriente que segura acá son 200 miliamperes 300 400 es poquito este son altas y pero 200 miliamperes ahora si queremos un amplificador de potencia de no sé de 15 20 voltios y consume 4 amperes y damos un inductor así es muy complicado de 10 en río 4 amperes hay una cosa enorme no es viable entonces podemos poner más capacidad de acuerdo acá también se podría poner más capacidad pero sería muy grande sería muchos capacitores de cuantito microfaradio de 100 para hacer lo mismo que un doctor y el inductor va a tener el mismo resultado o mejor y aparte lo más importante fíjense no despide calor no desperdiciamos tanta energía y la figura está emitiendo 267 watts es un amplificador brutal o sea pero miren todo el botaje que cayó voy a abrir de vuelta esto para que veamos y fíjense que en vacío la fuente me está dando algo de 675 voltios todos ver la escala acaba por ver algo cuando enciendo al aparato se estabiliza por supuesto todo pero caen 150 voltios ya por eso hay que tener en cuenta eso que yo les explicaba lo que tardaban arrancar una fuente por eso es como que tardan un poquito y entonces en el primer minuto en el primeros 10 segundos cuando está abierto esto los capacitores están recibiendo 7 670 volt o sea por ejemplo es una brutalidad entienden es mucho voltaje esto que oscila acá es porque no puso una existencia de drenado pero que la ponemos a cabo no importa por lo hacemos no hace falta que se pique eso pero este este es el concepto quiero que entiendan por qué está el inductor tan grande por qué tiene que ser tanto 8 y para qué está y por qué sería mejor yo siempre preferiría un inductor antes que un filtro pi común ahora suponiendo que esta válvula que es 150 ohm vamos a sacar esto para no confundir en vez de ser una válvula de potencia es un simple amplificador y un amplificador preamplificador una 12 o 7 o cualquier válvula de esas tiene un consumo bajito vamos a poner 20k que es algo moderado y en vez de tener 350 voltes acá tiene 200 más o menos no hace falta más tenemos 380 acá con rectificación y cuando yo lo enciendo el voltaje no va a caer muy poco nada fíjense que no cayó casi nada y su disipación son 3 watts vamos a poner dos válvulas reciben eso pero vieron de vuelta lo que pasó yo abro de vuelta esto lo abrimos 389 volts o sea por un ratito ahora está recibiendo esto por eso es conveniente siempre colocar una restencia de ntc o hacer algún circuito de protección que después les voy a explicar pero lo que quiere que entiendan en la diferencia de un de un equipo que tiene un rectificador valvular que se toma su tiempo en arrancar o que como funciona bueno pero digamos uno con diodos ahora en una válvula como ésta que es una vamos a poner una 12 a un 72 x 7 es un amplificador este filtro pino necesario yo acá puedo poner una resistencia como ésta a ver fíjense después le pico como calcular esto pero con 100 k es más que suficiente ahora van a ver esa resistencia muy pequeñita vamos a encenderlo y fíjense que casi no hay rizado ponerlo en 200 voltios que vean ven el voltaje cae por supuesto pero no hay rizado entonces en un preamplificador no hace falta un inductor si yo disipo esta potencia acá está disipando 500 miligualt o sea una resistencia pequeñita de éstas puede ir ya ya medio watt ya o sea comprenden lo que les digo ya dependiendo el motivo y el para qué es aconsejable un tipo de rectificación u otra por eso quería hacer este vídeo porque me han preguntado y no lo entendían y por qué baile porque diodos otra forma de hacerlo también es que yo lo he hecho para un amplificador propio es acá poner un temporizador acá se pone un relé que cuente unos 25 segundos entonces cuando yo arranco el amplificador hay un voltaje alto acá me está marcando mal porque no hay rectificación esperamos 10 20 30 segundos más o menos y unimos esto de esta manera entonces ahí por así decirlo arrancó el preamplificador y ya está funcionando y no dañamos la válvula siempre y cuando el voltaje alto sea algo que la dañe no vamos a abrir acá a ver cuánto hay y fíjense que casi no cae ven no o sea no la caída de tensión esa que yo digo abrupta es para la potencia eso es una combinación cuando tenemos válvulas preamplificadoras y válvulas de potencia entonces yo enciendo el amplificador y al toque me manda 380 volt 400 volt y ahora la chiquitita no lo va a soportar eso entonces por un temporizador para eso se usan está algunos ponen una net sea acá pero no es demasiado eficiente mejor un temporizador bien bueno con esto quería explicarles cómo funciona fuente valvular y porque tenemos siempre este capacidad esto es un captor de filtro de alta frecuencia pero tenemos un capacitor una resistencia y un capacitor o un capacitor un inductor y otro capacitor para qué están y por qué están ahí porque funcionan de esa manera está porque es que tenemos ese tipo de de fuentes es para explicarles la forma en que funcionan por eso no es difícil y no se puede decir que el inductor no sirve que con una resistencia que es mejor porque lo que en el foro los foros se pelean con eso y en realidad depende de la aplicación que vayamos a hacer o sea puede ir con inductor puede ir con resistencia eso depende del filtro que necesitamos hacer y cuánto tiempo en esta válvula para calentar bueno les agradezco por escuchar gracias por ver esta lección sobre rectificación valvular que me han pedido y bueno después les voy a explicar cómo calcular la caída de tensión que sucede cuando encendemos el amplificador así colocan estos valores bien no no cualquiera de cualquier cosa pero como siempre digo igual de todos modos si no quieren calcular mucho o verse loco tienen acá simuladores como éste lo prueban lo calculan y listo se ahorran todo este tiempo gracias por escuchar gracias por dejarme un like si están suscritos mucho mejor y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego